Necesito verdad, ser amor Amor del bueno, del que levanta, del que ativa Más que un simple amor, habré quiero que mi idónea ayuda Es por eso que el verdadero amor es lo que piso Amor del honesto, del sincero, de los que ya no hay Y si no hay uno disponible, que lo invento Hagan un cambio, no más caídas, no más fallos, no más fracasos No más tonterías, no más mentiras, no más falsas Esta vez voy a ser diferente, espero que la respuesta sea diferente Necesito verdad, ser amor Amor del bueno, del que levanta, del que ativa No quiero a nadie, quien tenga que comprar mi campo a nadie, como compré Por un rato, necesito, auténtico amor Amor del que sana, amor del cual cura, del que da fuerzas Más que otro amor, ha sido un inicio que no tenga un final Es por eso que quiero que sabes Si no sea un inicio que no tenga un final Si no sea un inicio que no tenga un final No quiero que no tenga un final No quiero que no tenga un final Gracias Gracias Gracias